hola amigos bienvenidos una vez más aquí a su canal gol en méxico el américa derrotó por 2 a 0 a real estelí goles de jonathan rodríguez y alejandro sendejas revirtió la serie y con un global de 3 a 2 clasificó a los octavos donde se apretará a chivas crack el américa estaba obligado de ganar después de la caída por 2 a 1 en nicaragua sin embargo la responsabilidad no le pesó y se hizo dueño del partido de vuelta desde el inicio las águilas empujaron al tren del norte contra la portería de douglas y el premio llegó al minuto 18 cuando el cabecita rodríguez definió de frente tras un pase de julián quiñones alejandro sendejas aumentó en el minuto 54 después de encontrar y rematar un rebote en el área el próximo paso para las águilas serán los octavos de final en donde con chivas protagonizará una nueva serie del clásico nacional por conga champions a continuación esto es lo que dice la prensa nicaragüense después de perder ante la américa escuchemos y como esperábamos ningún equipo centroamericano álex va a va a pasar a la siguiente instancia en un torneo que es muy complejo para los equipos de nuestra área se juega a un nivel de se juega a un nivel de de intensidad muy alto donde nosotros simplemente no competimos eliminación del real estelí que por cierto arribó a managua en en horas de la tarde de este día jueves ya el estelí tras su valiente participación me parece que el real estelí ayer fue valiente vamos obviamente a hablar hablar de eso de lo que fue el partido tigres clasifica sin mayor apuro contra el white caps y el américa pues también ratifica su clasificación no tiene nada que decir una persona que no es nicaragüense menos criticar al equipo de un equipo que no le bajó la cabeza a uno que le peleó todas las pelotas a uno de los equipos más grandes que uno de los equipos el real estelí que no dijo hay soy menos no se puso hay uno más uno son 11 el américa cuesta ciento y pico de millones nosotros costamos tres o cuatro o cinco ellos pelearon y jugaron el fútbol como tiene que ser con un equipo superior en en cada línea en cada línea el real estelí tenía dos opciones o se abría y moría desangrado o se encerraba un poco y y tenía digamos este tipo de resultado el real estelí tuvo una apuesta y le puede gustar o le puede no gustar pero esa fue la apuesta el real este le apostó por estar vivo en el partido siempre y lo estuvo porque hasta el último minuto del partido en el la en el minuto ochenta y ocho creo que harold medina la tiene le le filtra a a quijano y quijano entra lateral derecho un defensor pierna cambiada pierna cambiada porque le queda la pierna izquierda si esa pelota le ha quedado a maturana por ahí es gol si esa pelota le ha quedado a bayron bonilla por ahí es gol entonces el este le apostó a estar vivo en el partido siempre y lo estuvo y lo estuvo yo no 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 compro el concepto de que el real estelí llegó a meter el bus atrás del real estelí tiene tres opciones que son de gol una la tapa malagón maravillosamente abajo una ocho a la tira por fuera y esta de quijano no fue un partido donde la américa digamos que sufre enormemente pero es lo esperado es lo esperado la apuesta del real estelí fue no estar fuera del partido porque mire ahí dice stanley es lo mismo perder nueve a cero que perder dos a cero no así es perder pero fíjese pero el dos a cero que tiene en el partido que tiene en el partido entonces por ejemplo si el américa hubiera sido certero gana cuatro a cero pero si la pero si el estelí hubiera sido certero empata dos a dos entonces el tema no es es que por ejemplo miren yo leí mucho comentario si en estelí el américa hubiera sido pero si yo no fuese gordo fuese flaco pero no fue crack de esta manera el club azul crema confirmó su asistencia en los octavos de final donde enfrentará a las chivas de fernando caco en el comienzo de tres clásicos en apenas diez días un par por la conca café y otro por la jornada 12 del torneo clausura 2024 de la liga mx bueno crack hasta aquí el vídeo comentamos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este canal futbolero gol méxico hasta la próxima hola molinos no 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 no